La vergüenza terrible, bueno, pero estamos hablando del gaucho matrero que, bueno, que por cuestiones fue fuera de la ley y alrededor de él nace esta celebración que empezó en 1939, cuando el Congreso aprueba una ley, ni importa el número, 4756 por si me lo preguntan, pero era para homenajear y celebrar a las tradiciones gauchas de la provincia de Buenos Aires. Pero después, más tarde, hubo una ley nacional en 1975 y de alguna manera se consagra esa fecha para hacerla para todo el territorio, digo, las tradiciones son de todo el país, ¿ok? Bien. Entonces hoy, más allá de brindar por el Día de la Tradición, aunque ya pasó, quiero hablarles del vino porque, no sé si se acuerdan, que el vino es nuestra bebida nacional y por ende es parte de nuestra tradición. Seguramente mucha gente va a decir, no, bueno, prepará nuestras tradiciones, que el mate, no, no, está perfecto, pero el vino también es parte. Entonces me hice una pregunta que... Empanadas y vino, el asado con pulso. A full, el asado, o sea, claramente es parte de... El vino está en todas nuestras tradiciones. Es parte de... Igual que el mate. Sin duda, y que otras cosas también, ¿no? Pero, por ejemplo, me pregunté y me parecía interesante compartir con todos ustedes, era esto de si entienden que hay vinos tradicionales y cómo son esos vinos tradicionales. Acuérdense que en Argentina todo arranca en 1556, no como una industria, sino como necesidades eclesiásticas, porque para dar misa necesitaban hacer vino. Durante tres siglos se elaboró de la misma manera, una manera artesanal, y solo se consumían los principales poblados y mercados de consumo de algunas ciudades y algunas pulperías. Obviamente eran vinos sin atributos enológicos, con todo respeto, lo digo total, no hay nadie de aquella época, vivo, así que nadie me escucha, pero digo, más allá de ser vinos y de las buenas intenciones de los que lo hacían, claro, se hacía con lo que se tenía a mano en la época, pero con poco conocimiento. Fue a medida de siglo XIX, recién que, gracias a Sarmiento, se forja la industria, y ahí empieza a tomar forma, ¿no? Llegan las variedades viníferas, que son las variedades que llegan desde Europa, entre ellas el Malbec, y todo empieza a mejorar hasta llegar a los vinos que tomamos hoy todos los días. No quiero hacer historia de esto, sino de cómo se forjó esta categoría de vinos tradicionales, es decir, acabo de hacer una intro para que entiendan de dónde viene esto. Si vamos por el lado de las variedades, claramente deberían ser las variedades europeas, porque antes no tenían razón de ser las variedades. Las más usadas en el viejo continente, digo, claramente no era el Malbec, podría ser el Cabernet Sauvignon, pero es bastante francesa, y nuestras tradiciones están mucho más ligadas a quienes, a los italianos y a los españoles. Y justamente gracias a los españoles es que llegó aquí el Tempranillo, ¿sí? Esta botella que tengo acá al lado, la variedad más española de todos, la más importante en España, protagonista de los grandes vinos de Rioja y Rivera del Duero, seguramente alguna vez te cruzaste con alguno de esos vinos. Si viajaste y fuiste allá, sin duda, y si no, si alguna vez te agasajaron con un gran vino español, no creo que haya sido otro que este, ¿no? Más allá de que hay otras zonas en España y otras variedades. Bueno, acá fue una de las variedades más tradicionales, y si bien amagó a subirse a este tren de la nueva era del vino argentino, lamentablemente en alguna estación se bajó. Entonces sí, por Balcarce, por Necochea, antes en Chacombo, no tengo idea, pero ya el Tempranillo, a principios del 2000, sonaba bastante y después medio que se apagó. Acuérdense que en la Argentina hay aproximadamente 210.000 hectáreas de viñedas plantadas, donde el Malbec representa la mayoría con 46.500 hectáreas, Bonarda le sigue en variedades distintas con 17.500, después el Cabernet Sauvignon, variedad importante en el mundo, la más plantada en el mundo, 13.500 casi, el Cira 11.100 y el Tempranillo llega en el quinto lugar con 5.183, es decir que hay más Tempranillo que Merlot, que Pinot Noir, que Cabernet Franc y que Petit Verdot, por solo nombrar algunas de las variedades que a veces descorchamos acá en Encendido, ¿sí? Y pueden sonar más. Bueno, acá yo les traje un Tempranillo que es de Cachi, es de Salta, Bodea Puna, uno va a decir, escuchame una cosa, me venís a hablar de tradiciones y me traes un Tempranillo de Cachi, ¿cómo llega el Tempranillo a Cachi? Bueno, acuérdense que en Salta está la bodega más antigua de la Argentina y Salta es una de las regiones más tradicionales del vino. Pero esto tiene una explicación más lógica, el enólogo de la casa, Luis Ahmed, trabajó muchos años con María Isabel Mijares, por quien brindamos al cielo porque se fue hace un par de años, ella era una experta española, reconocida mundialmente en vinos y gracias a ella un poco fue el desafío de Luis de elaborar ese vino. Bueno, María Isabel, muy enamorada del NOA, en particular de Salta, propuso hacer un gran vino con la uva madre de su país y Luis, como buen discípulo, accedió y hoy es el vino top de la casa. Pero si hablamos de estilos, ahora dejemos las variedades, hablemos de estilos, la diferenciación quizás puede ser más clara porque en estos últimos 30 años los vinos han cambiado un montón, sin embargo, algunas pocas bodegas lo siguieron haciendo como antes. El mejor ejemplo de ellos es López, con su Montgenot, el vino preferido de Susana, que desde 1956 se elabora de la misma manera, con las mismas variedades, con el mismo método de crianza que es en grandes toneles, con lo cual vos probás un Montgenot de hace 40 años y uno actual y fundamentalmente es el mismo. Es cierto que en la botella algo cambia. Lo mismo te puede pasar con Susana, el de etiqueta amarilla, que eso es una etiqueta más vieja, nace en 1938. Pero digo, esos vinos, que a esta altura son más que de estilo tradicional, ya son el estilo de la Bodea, ellos hablan del estilo López, obviamente, porque fueron de los poquitos que se quedaron haciendo eso. Son vinos mucho más suaves, más equilibrados en su paso por boca. Los aromas también son armónicos. No hablan de la fuerza de la fruta, ni de la intensidad de la frescura, sino más de la madurez, con condimentos que aparecen recién en el tiempo, como por ejemplo las especias o las notas terrosas. Esto de alguna manera contrasta muy bien con los vinos modernos, que son más intensos, más frescos, de tragos vibrantes, de esos que pasan por la boca y te das cuenta. El potencial de guardas, si van a competir entre los tradicionales y los modernos, ahí vamos a ver quién gana, porque los tradicionales, con esa evolución en estilo, es muy similar cuando llegan al mercado que cuando pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque su elaboración es oxidativa, es decir, en los grandes toneles los vinos como que evolucionan, maduran rápido, y una vez que te embotellan, el tipo ya quedó maduro, y quedó maduro toda la vida. En cambio el vino joven, lo embotellan joven y en la botella se va como amoldando y va cambiando. Bueno, eso es lo que tiene de diferente el vino tradicional. Ahora, por último, los vinos tradicionales son más imagen y semejanza de los vinos tradicionales de Francia, Italia y España, de trago muy fluido, sin peso en la boca, y por ende en la mesa fluyen más, es decir, se toman más. ¿Cuál se disfruta más? Yo no sé si se disfruta más el que se toma más en la mesa. Muchas veces, viste, cuando uno viaja a Europa sobre todo, y de pronto vos que no tomabas tanto vino, por ejemplo, Sergio se va de viaje con un amigo, y ellos se toman un vinito todos los días y de pronto van a Italia y se toman tres tubos en un almuerzo. Mirá vos. Y no lo pueden creer. Bueno, tiene que ver con el peso del vino, el vino es mucho más liviano. Más liviano. No en alcohol, en peso, con lo cual fluye más, estás comiendo la pasta en medio de la campilla italiana, pero no te das cuenta, ¿ok? Entonces, esos son los vinos tradicionales. ¿Cuáles se disfrutan más? No sé, es una cuestión de gustos, pero sí estoy algo seguro, y es de que el vino argentino es parte de nuestra tradición.